Nosotras como mujeres queremos la justicia, para que haya justicia en Chiapas, pero no solo aquí en Chiapas, en Acteal, en todos los municipios, en todas las partes donde hay situación. No lo miró bien quién vinieron a matarla aquí, solo lo escuchó y lo sabemos que es verdad, no es mentira. Es verdad lo que pasó aquí en Acteal, que vinieron los paramilitares para acabar mis hermanos. Vagan por las calles que antes fueron su imperio, pagan y mendigando formigajas como perros. Llevan apellidos y él escribió un español, que los esclavizaba bajo el nombre del Señor. Nadie reconoce la historia de este pueblo, que a nadie le interesa que mi gente esté sintiendo. Nadie reconoce la historia de este pueblo, que a nadie le interesa que el pueblo se está viviendo. Hoy en nuestros días seguimos bajo la opresión, atados a cadenas que dejó el español. Nadie reconoce la historia de este pueblo, que a nadie le interesa que mi gente esté sintiendo. Nadie reconoce la historia de este pueblo, que a nadie le interesa que mi gente esté sintiendo. Nadie reconoce la historia de este pueblo, que a nadie le interesa que mi gente esté sintiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!